Aviso. Nuestros vídeos son simplemente una crónica de nuestras vivencias contadas tal y como nos sucedieron. El contenido de los mismos es original y sin modificaciones. Nadie intenta hacer que la gente crea en lo que no quiera. Cada uno es libre de tener sus propias conclusiones. Si algunos de los contenidos mostrados podrían tener alguna otra explicación, os animamos a que nos lo contéis por todas las formas que ponemos a vuestra disposición. En homenología, que han capturado un poquito de psicofonías y demás. Así que nos vamos a disponer a hacer una exploración, entre comillas, rápida. Vamos a hacer grabaciones, vamos a hacer pruebas y a ver si sacamos algo en todos los restos. Supongo que desde aquí se podrá expedir a la parte de atrás. Sí, sí, no tengo que ver. Hostias. Está bastante derruido, eh. Estos son moldes, eh. De muñecas. Mira, ¿ves? Sí. Son moldes. Sí, sí, ya lo dijeron, que estaría lleno de moldes. A ver, por ahí una puerta. Por ahí. Ah, pero es para el exterior. Sí, es esto. ¿Ves? Es para un lado, eh. Está aquí arriba, tío. ¿Arriba? Parte que es esto. ¿Puede bien? Ajá. Ahí qué, por ahí no se puede entrar, ¿no? Porque he estado mirando y está lleno de escombros y de todo, tío. Sí, pero no sé, tío. A ver, voy a probarlo a ver. Ahí está aquí donde está el gas test, donde va a estar esta. Lo que no sé si está ahí donde se puede ver. Voy a probarlo, eh. Vale. Alucina, eh. Según cuentan en los blogs, en este edificio han captado psicofonías. Entonces estaría bien poner una grabadora aunque fuera un par de minutos. Llevas la tuya, ¿no? Sí, sí, no. Estaría bien poner una, aunque fueran un par de minutitos. Solo. La dejamos cuando volvamos o cuando... Porque por allí parece que hay más acceso, ¿eh? ¿Ves? Si vamos caminando y eso vamos a llenar esto de sonido. Lo que tú quieras. Lo que tú veas. Bueno, a ver si... Vamos a hacer la prueba esta y cuando hacemos ruido a ver si sale ahí. Vale. Vale, pues primera grabación de antigua fábrica de muñecas de porcelana. Es la primera parte. Vale, si no lo pongo en los pasos. Vale, colocamos la grabadora aquí en la entrada, que es el almacéncito este de moldes. Y nosotros nos disponemos a movernos por dentro. Ojo, hemos entrado dentro del mar de aquí. ¿El qué? Hemos entrado dentro de la mesa de edificio. ¿Sí? 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 Mira, esta es la forma de ruido que hemos visto al principio. ¿Ves? Y esto es el acceso a la edificio. Por aquí hay un almacén con más moldes. Hostia, es que todo eso son moldes, ¿eh? Todo, 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 todo. Flipas, qué cantidad más... Es que parece que está todo de ruido, que sé que está de ruido, ¿no? Pero es una montaña de moldes. Sí, 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 sí. Pero qué cantidad tan ingesta de moldes, ¿no? Una barbaridad, tío. ¡Qué barbaridad, loco! Y más moldes. Moldes a salerías, moldes en los suelos... Moldes por todas partes. ¿Llevas uno de tus sesores de movimiento? Sí. Podríamos colocar uno por aquí arriba, por ejemplo. Lo dejamos ahí colocado. Y lo hagamos por otra parte. Vamos a ver. Aquí hay otra pequeña... Hay otro almacén con más moldes. Y aquí arriba ya... Ten cuidado que hay grietas, ¿eh? Es bastante destroyer este sitio. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es zona abierta. Es zona abierta. ¿Ah? No hueca. Sí, ¿no? No la toquía. Escaladitas al tejado donde hemos entrado. ¿Eh? ¿Vas a poner el sensor? Sí, voy a sacarlo. Vale. Registramos. Estamos colocando el sensor de movimiento. Ya lo hemos colocado. Lo hemos puesto aquí. Ahora va a sonar mientras yo me pongo adelante. ¿Veis? Lo tenemos aquí. ¿Vale? Lo que va a hacer va a ser cubrirnos... ...toda la zona de la subida de la escalera. Y, bueno, a ver si salta. A ver si nos da el pequeño sustito este. Vamos a ver. Estaría bien, estaría bien. Estaría bien. Vamos para abajo. Ahora debería sonar. Muy bien. Perfecto. Vamos a bajar. Y a ver qué pasa con el sensor. Fastidio es no tener una segunda cámara ahora. No sé. Para dejarla estática. Porque imagínate que salta por un pájaro o cualquier tontería de mierda. Sí. Vale. Teníamos la grabadora colocada. ¿Vale? Vamos a ir a por ella ya, ¿no? Una grabación cortita y la escuchamos. Aquí tenemos la grabadora. Ya estamos aquí al lado. El ruido de pasos somos nosotros. Vale. Finalizamos la primera grabación de la casa de Muñeca de Ceras. Vale. Ya está. Vale. Lo que vamos a hacer es escucharla ahora en vista previa. Vamos a ver si escuchamos algo así a simple vista. Y si escuchamos algo lo podemos. Vamos a ver. No se escucha bien, tío. Tampoco tengo una capacidad de la fotografía este. ¿Qué puedes decir de la grabación? No sé. A ver. Como siempre. A siempre. Escuchándolo por primera vez no parece que haya nada. Pero luego con los cascos en ordenador ampliándolo. Escuchándolo bien durante timpecillo. Limpiándolo. Siempre solemos tener algo. Siempre. Lo que pueda ser que, claro. A simple vista. Lo que nos ha pasado hasta dos últimas veces. Nos hemos estado un poquito... ¿Qué? Bueno. Sí. No sé. Como siempre. Hemos estado... No sé. Dar la impresión de que no hay nada. Pero claro. Luego las grabaciones... Es otra historia. De todas maneras vamos a seguir haciendo grabaciones. Vamos a hacer pruebas con los detectores. Etcétera, etcétera. Vamos a volver a entrar dentro. Haremos otra grabación con la voz. Y haré un barritito con el MF. Correcto. Al principio siempre pasa lo mismo. La cosa está muy tranquila pero luego hay picos. Venga. Pues vamos para allá. Vamos a ver. A ver. ¿Puedo hacer rápido? A prueba de que funcione. ¿Puedo hacer? ¿Tiene que sonar por aquí? Vale. Nos acaba de pegar una troleada el detector. ¿Por qué no ha sonado? Ahora sí. Pues... Vale. La luz nos está causando una mala jugada con el detector. Vale. Solo está funcionando con... Cuando se detecta una luz porque acaba de hacer la prueba de pasar por delante y no... Y no ha pitado. O sea que si puede haber pasado algo nos lo hemos perdido. Como la prueba anterior con el sensor de movimiento había fallado, decidimos probar la técnica de la barrera de luz. Vale. Me está pillando. Ahora me está pillando. A ver. Bajemos. Me está pillando hasta aquí, ¿eh? A ver. Para. Para. ¿Qué pasa? Estás tapando la cámara. Estás tapando la cámara. Eh... Que conste que esta prueba la hemos hecho un montón de veces. No con estos, con otro sensor, pero que funcionan de la misma manera, creando una barrera de luz. Y solo debería saltarse algo la cruza. Sí. Y no para. ¿Por qué? A ver. A ver. Ahora mismo no te muevas, ¿eh, Jota? Ahora mismo está enfocando me la linterna directamente al aparato. Ha saltado una vez y ya no sigue saltando. Y si yo me muevo... Salta. Y se para. A lo mejor ese... ¿El tipo de luz? ¿Qué? ¿Cómo puede ser? No es posible. ¿Cómo puede ser? Pinta, no pinta. No me jodas. Pinta, no pinta. Esto es muy raro, ¿eh? No pinta, tío. Ahora parece que está funcionando. Vale, voy a hacer una última prueba. Sí. Vale, sí, sí. Perfecto. Ahora pilla todo lo que pasa por ahí. Ahora funciona a perfección. Pues podríamos aprovechar este momento para hacer una grabación en parado. Esto. Esto está grabando. Está enfocando directamente ahí. Lo voy a poner... Vale. He activado también el sensor MF. Lo veis ahí, en 0,0. Si tenemos algún tipo de pico, tendría que ser raro porque aquí marca 0,0 en todas partes, ¿eh? Entonces, haremos también la prueba con el MF. Y además, vamos a colocar la grabadora. Volvemos a grabar la parte de la prueba con el detector, con el interno. Lo voy a poner aquí. Puede que salga. Vale. A pesar del extraño comportamiento del sensor, en la prueba con el MF no obtuvimos ningún resultado, por lo que podría deberse a una anomalía normal del aparato. Aunque cabe destacar que nunca antes la habíamos visto. ¿Bajamos abajo? ¿Hacemos soltatura como esta aquí abajo? Vale. Vamos a cambiar el instrumental de sitio y vamos a hacerlo en la planta de abajo. Hacemos cambio de situación. Vamos a irnos un poquito aquí abajo, ¿no? Por aquí abajo, digo yo. Estoy un poquito más... A lo mejor más recubierto, más... No sé. Sí. ¿Bajamos aquí abajo? ¿Se puede? Sí. ¿Crees que es mala idea o qué? Sí, vamos un poquito por el borde. Sí, por el borde sí vamos. Vale. Vale, un pies de plomo. Vale. Estamos ahora mismo en la zona más baja del edificio. Tenemos aquí un arco. Tenemos toda esa montaña de moldes. Y aquí hay más habitacioncitas, más moldes. Dios, cuánto molde. ¿De verdad se necesitaban tantas muñecas de porcelana? ¿Y esa puerta? ¿Y esa puerta? ¿Hay sacos? Una silla. Esta zona puede ser buena para hacer grabaciones, ¿eh? ¿Vamos? Es cerrada. ¿Vamos? Sí, sí. Vamos. ¡Guau! Guau. Aquí me imagino que guardaban la materia prima para la porcelana, ¿no? Sí, supongo. ¿Esto será rollo cemento, rollo de esto para la porcelana? No sé, yo no entiendo mucho de esto. Pues sí, es una zona bastante resguardada y en la cual creo que podríamos hacer una buena grabación. Vamos a dejar la cámara estática. Vamos a enfocar. ¿Abajo hay? Bien. Coño, hay acceso. Esto es como una zona subterránea. Si enfocas ahí, tienes una zona subterránea. ¿Lo has tenido que tener un agujero ahí? Bueno, ¿quién se me trae? ¿Ves bien? Cuidado, me da el tronco, que hay un agujero ahí. Sí, sí. Nos disponemos a hacer ahora una grabación de voz, ahora en este habitáculo, donde no tenemos ruido ambiente de fuera, ni autopista, ni nada. Así que vamos a hacer una serie de preguntas. Vale, pues iniciamos la grabación. Tenemos el director de movimiento aquí colocado también. Bueno, pues grabación en habitáculo de la planta baja. En esta ocasión, tampoco obtuvimos ninguna evidencia. Ahora mismo, tranquilidad total. Es lo que te iba a comentar. Es justamente lo que yo te quería decir. No se nota ningún ambiente cargado, no se nota tensión, no se nota absolutamente... Sí, correcto. Y eso que es una zona que tampoco... Que estamos en... Coño. No, no. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, nos encontramos en un habitáculo pequeñito, oscuro, cerrado, sin ningún tipo de salida al exterior, más que la puerta por la que hemos entrado. Y que además se encuentra debajo del edificio. Porque además está en la zona que está más cerrada, más... El interior, la planta baja, pues un habitáculo que está dentro. Sí. Y ahora, un poquito... Y no hay nada. Y por lo que podemos nosotros notar, porque la verdad es que las sensaciones son una cosa de la que nosotros personalmente nos fiamos bastante. Sí. Y actualmente, ahora mismo, pues no... Bastante tranquilos. Estamos muy tranquilos, no tenemos... O sea que el habitáculo es bastante extraño, ¿eh? Sí. La puerta de madera, tenemos aquí un foso muy extraño, que parece que va por... Sí, correcto. Suele ser el típico sitio donde cuando estás en un lugar abandonado te da miedo. Sí, te da miedo. ¿Vale? Y la verdad es que estamos aquí bastante tranquilos, no... No tenemos ningún tipo de... Y no conocemos la zona, ¿verdad? La vez que venimos llevamos, ¿cuántas horas? No, mucho, ¿verdad? No, que va, dos horas no llega. No llega, no. ¿El MF tampoco está dando ninguna muestra? No. Bueno, pues vamos a... Te daremos... Sí. ¿La primera parte? Sí. Vale, correcto. Vamos a la primera parte de grabación del trenero del habitáculo de la ronda. Y hacemos prueba final del test de ordenamiento. Perfecto. Después de realizar varias pruebas y no encontrar nada destacable, decidimos marcharnos a cenar y así escuchar tranquilamente los audios. Pensábamos que la experiencia concluiría sin resultados, pero lo que descubriríamos en la escucha nos haría cambiar de opinión con respecto a ese lugar. Bueno amigos, nos encontramos de nuevo en la fábrica de las muñecas de porcelana. Hemos estado cenando, nos hemos ido a comer un bocadillo al pueblo y hemos aprovechado para escuchar las grabaciones que habíamos hecho. La verdad, la verdad. En una de las grabaciones, una en concreto, ha sido muy reveladora porque hemos conseguido encontrar muchísimas, muchísimas voces que concretamente casi todas son la misma voz. Y casi todas haciendo referencia a lo mismo, algo como desagradable, algo... En una de ellas decía que asco me das y no sé, las escucharemos más a fondo e intentaremos sacarle a ver realmente lo que dicen, pero creemos realmente que dicen eso porque las voces son bastante claras. En las demás no hemos escuchado nada, ha sido concretamente en esa grabación, nos ha sorprendido bastante. Además, otro detalle importante, la cámara tenía batería de sobra y hemos intentado hacer esta misma grabación que estamos haciendo ahora, la hemos intentado hacer aparcados fuera del bar. Misteriosamente, de repente, se ha fundido la batería y nos ha jodido la conclusión. Incluso nos hemos llegado a plantear de decir qué hacemos. Correcto, correcto. Ha habido un momento que hemos pensado incluso de irnos, pero hemos decidido que no, que vamos a continuar. Vamos a hacer un par de experiencias más ya para... Sí, correcto, por vosotros. Esto lo hacemos por vosotros, que lo sepáis, que no... Así que nada, vamos a continuar, vamos a prepararnos, vamos a aplicarnos un poquito porque ya empieza a hacer el más fresquito y empezaremos a hacer más experiencias ahí dentro. Vamos allá, venga. Y estos son algunos de los resultados obtenidos en dicha grabación de voz. Gracias. Bueno, pues ya estamos listos. Sí. Comenzamos la aventura segunda parte. Llevamos sensor de movimiento, linternas evidentemente y la grabadora. Después de la experiencia que hemos tenido anteriormente, ahora mismo estamos un poquito tensos. Nos hemos calmar un poquito en el coche, adelgazarnos, hablar un poquito, cargar la batería de la cámara. ¿Y dónde nos dirigimos? Pues como estamos un poco masocas, nos vamos a la zona donde hicimos todas esas grabaciones. Así que nos dirigimos hacia allí y haremos una ronda de preguntas. O sea, haremos una o dos sesiones de grabaciones, depende de lo que aguante la batería de la cámara. La hemos tenido cargando en el coche un rato. Y a ver qué se acaba. Sí, si veis que la experiencia acaba de repente es porque la batería se ha agotado y ya no hemos podido continuar con la investigación. Vale, ¿por dónde era? ¿Por ahí o no? Pues la verdad ahora ya no lo sé. Sí, sí, grabamos aquí. Sí, sí, grabamos aquí. Sí, sí. ¿Pero por aquí? Vale, si es pasando un salerito. Estos son las escaleras que iban para arriba, ¿no? Hostia, espera un momento, no te lo digo. Sí, también estoy un poco perdido ahora. ¿Qué te... Ese es un pájaro, ¿no? Bueno, seguimos. Sí, seguimos. A ver. Era... Ah, vale, no. Era... ¿No era ahí? Hostia, me estoy ligando. Es que por la noche y por el día esto cambia totalmente, ¿eh? Sí. Os vais a creer que estamos un poco perdidos. No, no, es que esto cambia... Sí, era aquí. Sí. A ver, ¿qué pasó? Porque esto aquí... Enfocar y andar a la vez... Es sumamente complicado. Sí, ¿no? Sí, el puentecito este... Opa, cuidado, que me caigo. Opa. No, 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 no. No sé, este arco de mi trata, tío, no me había fijado. Bueno. He de reconocer que estoy un poquito... ¿Acabas de oír un golpe? Sí, acabo de oír un golpe fuerte Y ha sido dentro, ¿eh? Sí No aquí, pero ha sido dentro de por ahí Y iba a decir que... Que tenía que reconocer que estaba un poco nervioso Porque, aunque esto no sea, entre comillas, nuevo Sí que es un poquito de tensión Porque comprenderlo, estamos en medio de mirada De noche, en una fábrica, antigua fábrica Y es bastante grande Además, esto me suena a que esto es bastante antiguo Yo diría que... Bueno, creo que es del 1921 la construcción de la... No sé, pero lo que es la arquitectura en sí Tiene pinta de ser antigua, ¿eh? Me parece que era del 1921 Además, es un antiguo caserón No creo que hubiera sido fábrica siempre Sí, sí, sí Bueno Continuemos No parece que nos quedemos sin batería Sí, hostia, vale La bienvenida ya la hemos tenido Así que... Vamos a probar esto Y nos adentramos por la ventana esta Tengo cuidado aquí, ¿eh? Sí Vale, toma La cámara La tengo, la tengo Ya está Vale Aquí es... Aquí es la grabación Sí Sí, ha sido aquí donde veis esta puerta Esta es la entrada por donde hemos entrado al principio Y aquí en la entrada es donde hemos dejado antes la grabadora A ver si puedo pasar Por aquí, ¿veis? Aquí en esta entrada Aquí en una esquinita Justamente Hemos dejado antes la grabadora Wow Esto se levanta, tío Al loro, ¿eh? Tronco Sí Pues aquí en una esquinita Pues aquí justamente la hemos dejado la grabadora Sí, ahí Hemos dejado la grabadora ahí Que es así La grabación Que hemos captado todas las voces Y que es precisamente lo que vamos a hacer ahora Correcto Así que sin más demora Porque como entendréis esto no es No Esto no... Bueno Así que voy a poner la cámara ya estática Y haremos la experiencia Vale, sí, preparala, preparala Y ya Coño Tía puta Eso es como ha dado Murciélago, tío Cáuña, la leche puta, ¿eh, tío? Hola Es que como comprenderéis, chicos Si nos estáis viendo No es fácil, ¿eh? En serio, no es fácil Y mucho menos después de escuchar Lo que hemos escuchado En las grabaciones que hemos hecho Y el fuerte golpe antes de entrar Correcto Correcto Así que... A ver La grabadora iría ahí La grabadora la dejaríamos ahí En el mismo sitio Para imitar la grabación anterior Vale Y vamos al detractor de movimiento, Jota Sí Sí, sí, sí Vale, pobre, pobre Aquí está Vale Y me tuve yo aquí dentro, ¿no? Pero que no tenga cualquier nada No tiene que ver Si lo suéste ¿Cómo vas, Andro? Antes de nada, antes de hacer nada Si alguien se encuentra aquí con nosotros Avisadme que no me va a molestar Si ahora vais a oír este ruidito de la máquina Después se quedará calladita Y solo sonará si pasáis por aquí Vale Ahora está sonando porque la estoy moviendo Y la estoy provocando Inicio grabación A ver, prueba Yo ya he comenzado a grabar Vale Vale, estupendo ¿La vas a dejar en el mismo sitio? Sí, sí, en el mismo sitio Vamos a probar En el mismo sitio Vale Hemos colocado Esperemos que aguante la grabación Hemos colocado el sensor de movimiento La linterna La linterna Es el linterna Vale, vale Apaguemos las linternas Vale O al menos lo enfoquemos así de dentro Sí Tenemos el sensor de movimiento allí puesto Con la linterna No sé si se verá en la cámara Y la grabadora colocada ¿Está sonando ahora? Sí Sí, yo no estoy Alumbrando Porque estoy alumbrando Atrás Vale, acaba de sonar el sensor Y me estoy quedando muy loco ahora ¿Hay alguien aquí? ¿Sí? Vale Procedamos ¿Puedes darnos algún dato, amigo? Antes de hemos oído Vale Vale, voy a documentar Que me encuentro muy nervioso Yo también Muy, muy nervioso Yo también, la verdad Bueno, relajemos tensiones Sí, vamos a tranquilizarnos Tranquilizarnos Que no es la primera que hemos hecho No Lo que pasa es que cada una que hacemos Sí La verdad es que Vale Está sonando el detector Otra vez Y se ha parado Con lo cual Algo lo está haciendo Algo se mueve Algo se mueve Algo se mueve Creo que de constancia De que está sonando el detector Y no hay nadie ahí Y no hay nadie Vale, pues no quiero ser un agua fiestas Pero la vamos a hacer corta Yo lo estoy pasando Vale, vale Tranquilo Vale, pues nada Simplemente No venimos a hacer nada Ni a liarla Ni nada Simplemente venimos para constatar Y nada más Ya está Una vez que terminemos Cogemos las cosas Y nos vamos Y tan tranquilos No lo dejaremos estar Y tal cual Sin problemas Vale ¿Te he oído un ruido? Sí, yo también Vale Vale, Jota Yo creo que lo vamos a dejar Porque yo estoy pasando mal Estoy mal Estoy incómodo Estoy bastante mal Ahora mismo Sí Yo estoy nervioso Sí Vale, pues Así que vamos a recoger Terminamos Terminamos la experiencia Si no te importa Recogerlo tú, Jota Por favor Terminamos grabando Terminamos la experiencia La cámara sigue grabando Mientras recogemos el instrumental Vale Bueno, la... Sí Y la linterna está fuerte Vale 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 Esto ha sido una última prueba Solo para constatar Las grabaciones que hemos hecho antes Sí Vale Eso ha sido porque la ha cogido Jota Vale Hemos obtenido dos saltos Sí, la linterna te falla La grabación ya la terminamos Sí Acabamos Y con esto Concluimos la exploración a dúo En el taller de porcelana de Segorbe Dejándonos con una extraña sensación Durante el camino de regreso Apenas pudimos mediar palabra Pues Sabíamos que lo vivido en aquel lugar Realmente Era más misterioso De lo que podíamos pensar Dejándonos con una extraña sensación Derecho Angela Dejándonos con una extraña sensación Durante el camino de regreso Alejem C Que